Hoy es noticia que el mantenimiento a la unidad 4 de la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes entró en su recta final para, una vez sincronizada al Sistema Electroenergético Nacional, aportar 120 MW. Los trabajos iniciados el pasado 2 de agosto han marchado según la planificación y no se espera ninguna amenaza para cumplir la ruta diseñada. Gerani Zurita García, director de la planta, señaló que ejecutaron todas las acciones coordinadas como la limpieza de la caldera y el cenicero del horno, y mediante las revisiones se detectaron otros defectos también corregidos. En dos turnos de 24 horas, ingenieros y operarios de la propia industria y de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas cumplieron con el cronograma para devolver la vitalidad a la planta de su tipo más estable de Cuba. Hasta julio último, la termoeléctrica sureña cumplió la generación al 146%, con un comportamiento del 20% por encima de la media nacional. Alien Armas Enríguez, Notisur.